Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como crear o hacer mi karaoke casero usando powerpoint. El karaoke es una de las actividades más divertidas que hacen los amigos y familiares, ya sea si estás en una reunión, si estás solo en casa, en algún momento vas a necesitar un karaoke. Y lo mejor de todo es que en youtube encuentras muchos videos con la letra, para que puedas hacer tus karaokes de una forma sencilla. Pero lo cierto es que muchas personas nos han estado consultando acerca de cómo pueden hacer este tipo de karaokes en powerpoint, para hacer esos típicos videos donde aparece la letra. Por lo que si quieres saber esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te dije anteriormente, realizar esto en powerpoint es bastante sencillo, ya que ofrece una función para crear videos. Pero necesitaremos algunos recursos, como por ejemplo la pista de la canción en instrumental, para que no tengas la letra del cantante de fondo. Aunque también existen diferentes programas para quitar la letra del cantante. Pero esto es un poco más complicado. También vamos a necesitar la letra de la canción. Esto sí es mucho más fácil de conseguir, ya que simplemente lo buscas en Google y te va a aparecer toda la letra de una forma sencilla. También necesitarás diferentes imágenes para darle un toque más llamativo a tu video. Y ya con esto puedes crear un karaoke. Simplemente ingresas a la aplicación de powerpoint. Y una vez acá, lo único que debes hacer es crear las diferentes diapositivas. Simplemente en la parte izquierda le das a clic derecho y agregar nueva diapositiva. Ahora simplemente vas colocando tus imágenes. Y una vez que coloques tu imagen, simplemente te vienes a la pestaña de insertar. Ahora ingresas cuadro de texto. Ingresas el texto de la canción. Eliges la letra que más te guste y el color que haga contraste con el fondo. Luego simplemente te vienes a la sección de grabación, en la parte superior. Luego agregas la pista de la canción. Luego te vienes a exportar a video. Y acá simplemente creas un video. Seleccionas la calidad. Seleccionas el tiempo entre cada diapositiva. Y luego le das en crear video. De esta forma ya estarías creando tu video karaoke de una forma sencilla. Como pudiste ver, esto es bastante sencillo de realizar. Y lo mejor de todo es que no necesitas conocimientos avanzados ni nada por el estilo. Simplemente con la aplicación de PowerPoint, que la mayoría de las personas tienen en su computadora, puedes hacer un video karaoke. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.